No tengo agua caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor No ves que espero resucitar Mientras miras esos ojos de videotape Ya llega aquel examen del bien y el mar Ya llegan las noticias cruzando el mar No ves que el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotape Este mundo es la nada pasión De la película que vi una vez Y este mundo te dirá que siempre Que es mejor mirar a la pared Ya tienes las postales del Paraguay Ya tienes la valija sobre el diván Te vas El mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videotape Este mundo es la nada pasión Y este mundo es la nada pasión La película que vi una vez Y este mundo te dirá que siempre Que es mejor mirar a la pared 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.